Bienvenidos a nuestro nuevo episodio Transformando Vidas. Y hoy les tengo una gran sorpresa, estoy con Adriana, una persona que desde hace 25 años tuvo que salir de su pueblo a Nori debido a la violencia. Una mujer, madre cabeza de familia, donde muchas personas nos identificamos como ella, que sacó adelante su hijo, ya que la persona con la cual estuvo de pareja no respondió. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Bastante. Y lo más complejo es venir a la ciudad sin trabajo y buscar la manera de salir adelante trabajando en hogares de familia y ahora trabajando como operaria. Pero gracias a Todia, gracias a la misericordia de Dios, vemos una mujer que se siente feliz. ¿Por qué? Porque después de este gran premio que se ganó en la Feria Vilar, vamos a hacer una renovación de adentro hacia afuera, mejorando su calidad, mejorando su autoestima, pero ante todo valorando lo que es una mamá. Cuéntanos, Adri, ¿qué es para ti ser mamá? Hola, mira, para mí ser mamá es amor, dedicación, entrega total, porque uno después de que tiene los hijos, uno ya, o sea, para uno los hijos se convierte en el universo. Te cuento que eso me sucede a mí, tengo dos hijos y es claro que nace el primer hijo y desde ahí uno nos concilia el sueño, porque siempre está en función de ellos. Y a mí también me pasó lo mismo, saqué adelante mis hijos, hoy gracias a Dios son profesionales. Y hoy tu hijo tiene 20 años, cuéntame que está estudiando, porque todo eso ha sido el esfuerzo y la dedicación de esta mamá. Mi hijo tiene 20 años, se llama Santiago y está estudiando producción sonora en la de Oro Arango. Bueno, ¿y cómo ha sido ese proceso? Pues, gracias a Dios, tengo la fortuna de decir que ha sido un niño muy, muy juicioso, súper juicioso, le gusta mucho estudiar, cuando tiene la oportunidad de trabajar también lo hace, pues, teniendo en cuenta sus horarios para que no le perjudique el estudio. Y ha sido un proceso duro, porque me ha tocado a mí sola, pues, sacarlo adelante. Y hay algo muy interesante, bueno, todo el tiempo se dedicó a su hijo, a su familia y ya es el momento para dedicarse a ella. Y por eso la clínica María Álvarez va a hacer una renovación, pero esa renovación viene desde el corazón, de sanar esas heridas que generó todo ese desplazamiento, esa violencia que vivió en Anorí, esa frustración o esa situación difícil que vivió con su pareja de abandono, de soledad, de tristeza, de sentir que estaba sola y que tenía que sacar adelante a su hijo. Y hoy vamos a hacer esa renovación en ese rostro para que su rostro rejuvenezca como las águilas y entender que gracias a Dios y a la misericordia, hoy podemos levantar el rostro y decir, nosotros somos esas mujeres empoderadas que en medio de lo que vivimos vemos lo mejor para entregarle a nuestros hijos. ¿Cómo te sientes hoy después de decirte que te ganaste ese gran premio? Súper, súper feliz, de verdad que no me lo esperaba. Y gracias a Dios y a la clínica Mereal, parecía usted, doctora, hoy puedo decir que soy la feliz ganadora y estoy, no, muy, muy emocionada. Imagínate Dios como nos sorprende, el regalo de madres es para ti, para que te sientas feliz contigo misma, para que te mires al espejo, para que te ames, te valores y sientas ese amor propio, porque si yo me quiero a mí misma es lo que estoy reflejando con mis hijos, con el entorno, en el trabajo donde estoy. Así que van a ver ese gran cambio. Muchas bendiciones. Gracias, Adri, por hacer parte de esta familia Merealba. Muchas gracias a usted, doctora, por darme la oportunidad de ese cambio que voy a tener. Bueno, espérenlo.